Esta es la puerta que lo esconde todo ¡Dios, tú! Muy buenos días, gente, ¿qué tal estáis? Soy Andrés Serna y bienvenidos además al canal Para empezar el vídeo quería darles las gracias porque ya somos mil en YouTube Espero llegar a más a día de hoy Ahora no estamos en mil cinco o mil algo Así que fantástico, estoy muy muy contento de poder llegar a esta cantidad Y bueno, a ver, de seguir para arriba Y para este vídeo tengo una gran sorpresa Estoy yendo al indoor de Matt Rams Ya conocisteis la marca en un vídeo anterior que hice Fui con Iván al decadón de Rivas y Brows Hay una Miram y un cajón Pues es la misma empresa Entonces ahora aquí en Madrid En el metro de Marqués de Badilla más o menos Han hecho un indoor Y por las fotos tenía muy buena pinta Lo han inaugurado ahora en Semana Santa Y están regalando 40 minutos gratis Entonces yo le llamé, reservé hora Hoy es lunes por la mañana Y dije, a lo mejor hay mucha gente Y así puedo grabar tranquilo Y como te regalan 40 minutos Pues vamos a ver que voy a hacer esos 40 minutos De todas formas Seguramente me quede más tiempo Lo pagaré, obviamente Y grabaré todo lo que pueda y más También es verdad que si mola Que seguramente mola muchísimo Volveremos Grabaremos más Porque es que Me gustaría ponerse mismo una foto De cómo es Perseguir a hacer una videoreacción De Lindor Así que vamos a esperar a entrar Y os lo enseño entero ¡Suscríbete! 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 esta es la puerta que lo esconde todo pues para empezar según entramos tiene esta rampa con teta es súper grande para mí es enorme la verdad pero la peña se va a pasar muy muy bien es una altura bastante considerable para mí ya que yo no hago rampa pero yo quiero admitir ahora engancharme va a ser otra movida luego en esa esquina bueno es el lateral tenemos plano inclinado también con dos quarters uno más alto que el otro y dan a la zona de street que como veis al final pues tiene lo que es la la rampa las laterales dos raíles redondos los dos buena altura también un set de cuatro escaleras fantástico las rampitas buen rollo esto no parecen nada inclinadas y luego según salimos de ahí tenemos la pirámide también con cuba picado fantástico y luego para que no sea de menos otra quarter allí enorme para coger velocidad para todos los lados luego también es la zona central pues los cajones que este cajón es el que provee yo en ribas otra porque tiene una altura para después meter algún gas o sea para meter el ruido de gas otro cajón chiquitito y como voy a ver el sol es fantástico también es como de parking es genial y luego como spot escondido tenemos esta mini que es mini 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 me encanta ventiladores guapos nuevos con su copy fantástico esta le doy segura esta si que le puedo dar porque no me da miedo y nada dicho todo esto ahora vamos a poner a patinarla vamos a ver que se puede hacer que consigo hacer no creo que no se hace muchas cosas pero bueno espero que sea muy divertido tienen una una pintada brutal y lo haré como en todos los vídeos os diré las cosas buenas y malas que veo yo para mí malas por ahora no veo ninguna es fantástico a lo mejor tener más cerca de mi casa no pero me flipa y bueno cositas varias así que empezamos no ¡Gracias! 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 Bueno gente pues ya hemos salido a descansar la segunda vez que salgo y ahora os voy a hacer la review de lo que me ha parecido a mí el indoor de Matt Rams. Lo primero que quiero hablar es del tamaño es bastante grande o sea tiene de todo y muy bien repartido de rampa y rampa no es muy larga por lo cual no pierdo velocidad al revés yo cojo demasiada velocidad y me estampo pero eso porque yo no sé hacer rampa así que la gente pues lo hace mejor que yo y se marcan trucazos increíbles así que fantástico puedes coger velocidad de todos los lados caes muy bien y no pierdes no pierdes velocidad nada al revés coges coges mucho. Las alturas las alturas son fantásticas no hay nada súper alto es me engancho yo o sea que yo no soy nada de otro mundo pues increíble. Los cajones tanto en subida como en bajada perfectos los raíles redondos a una altura normal los planos inclinados fantásticos muy muy ligeros perfectos para subirlos bajarlos de trucos increíble incluso las escaleras que no las he no las he catado porque yo no hago escaleras o sea es que las ves hasta parecen pequeñas son siendo cuatro. Luego pasaríamos a los cantos de metal tiran todos muchísimo están fantásticos yo los encero porque yo soy así pero perfectos tanto los de los jugas como como los de los cajones que tienen abajo en el medio fantástico todo. Las transiciones de la rampa son muy livianas y eso te da muchísimo muchísimo juego luego también una cosa muy muy buena son los copines los copines están perfectos ni muy salidos ni muy metidos puedes enganchar cualquier cosa lo he enganchado el Fibel o el Smith no sé cómo se llama en la pequeñita y eso hacía que no lo hacía la de Dios. Luego instalaciones varias como las que tiene los baños los baños son increíbles tienes ducha tienes lavabo tienes ti todo es es next level ya obviamente pues tiene su parte de tienda que es fantástico tiene un montón de tablas un montón de batería un montón de todo también tiene sección de fingerboard seguramente acaben poniendo algún fingerpark y eso dará bastante bastante juego también datos así está muy cerca del metro yo me bajo en barques de vadillo que es línea 5 también para la gente que vengues en coche no hay zona de hora Y bueno yo creo que voy a patinar un poquito más pero no voy a grabar así que acabo ya aquí el vídeo espero que os haya gustado por favor venid apoyarlo está increíble se lo han currado muchísimo está hecho de skater para skaters y es que en Madrid necesitaba esto yo volveré así que dicho todo esto muchas gracias por el vídeo por estar aquí muchas gracias a los mis suscriptores a los que hemos llegado no olvides darle like suscribiros comentarme que os ha parecido que os parece el skatepark si vendréis Yo soy Andrés Serna y nos vemos en el próximo vídeo y patinando ¡Hasta luego!